Hola, ¿Qué tal mis amigos? Estamos transmitiendo en vivo a bordo de del Samimóvil, nos reportan una agresión armada allá en la calle Tlaxcala, Tlaxcala y Allende, Tlaxcala entre Allende e Hidalgo, dicen que hay ya una persona sin vida, pues estamos transmitiendo en vivo, vamos a bordo del Samimóvil, movilizándonos hacia ese lugar, hacia ese punto de la ciudad, una ejecución más, la número veinte de este mes de julio, hay un hombre ahí sin vida en la entrada pues de un hotel, Hotel Buambilias en la calle Allende y Tlaxcala, así que pues estamos transmitiendo en vivo, ya les estamos dando a conocer que hace unos momentos se reportó pues una agresión armada en la calle Tlaxcala y Allende, hay que recordar que muy temprano hoy poco después de las cinco de la mañana apareció el tronco, pues se puede decir lo que es el dorso de un cuerpo humano allá por rumbos de la calle diez y cuatrocientos y pues ya con esta muerte, con esta ejecución que se acaba de cometer aquí, ya llegamos a veinte, veinte ejecuciones en las que se han cometido en el mes de julio, una ola de crímenes imparables, lo que está sucediendo en nuestro municipio, así que ya llegamos a veinte, una cifra récord, lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo en Cajeme, pues ante el desconcierto de las autoridades policíacas de los tres órdenes de gobierno, es una situación difícil la que se está viviendo, nosotros ya nos vamos aproximando a la calle Tlaxcala, Tlaxcala y Allende, donde en la entrada, donde en la entrada de un hotel denominado Buambilias, quedó el cuerpo sin vida de un hombre que abordaba una bicicleta, estamos pues transmitiendo en vivo para todos los seguidores de Medios Option, estamos compartiéndoles lo que ocurrió hace escasos minutos, sigue pues en la ola de crímenes en Cajeme, un Cajeme que sigue siendo golpeado pues por la delincuencia, sin que las autoridades hasta el momento logren, logren frenar pues la ola, este, esta avalancha de asesinatos que se han cometido a lo largo de, pues estamos apenas en el día diecisiete, ya son veinte las ejecuciones, no es una ejecución por día, ya estamos hablando hasta de dos y tres por día, una situación grave, la que se está viviendo aquí en el municipio de Cajeme, Medios Option, como siempre, cumpliendo con el compromiso de mantenerlos informados, a todas horas, la mañana, pues sí, sí, no alcanzamos a llegar al lugar donde se encontró el dorso, o se puede decir el tronco de, de el cuerpo de un hombre, de un hombre, porque se dice que es un hombre, el que está allá sobre una plancha, sobre una plancha de descanso en medicina legal, en el Centro Integral de Procuración de Justicia, así que nosotros seguimos transmitiendo en vivo, pues para todos los seguidores de Medios Option, Medios Option, como siempre, informándoles a ustedes lo que ocurre, lo que acontece en nuestra ciudad, en el valle, y en todos los lugares, estamos pues transmitiendo en vivo, así que reportan otra agresión armada en la calle Tlaxcala, Tlaxcala y Allende, donde un hombre quedó en la entrada de un hotel denominado Buambilias, así que ya son veinte los ejecutados, vamos nosotros aquí, ya estamos próximos a escasos metros de llegar al lugar de este nuevo crimen ocurrido, pues aquí en Cajeme, ya son veinte, veinte las ejecuciones, el lugar allá en la Tabasco se mira cercado, se mira cerrado, vamos a tratar de aproximarnos nosotros a ese lugar, es una situación difícil la que se está viviendo, la que se está viviendo aquí en Cajeme, pues con una ola interminable de asesinatos, ya estamos muy próximos aquí a llegar al lugar de la calle, ya estamos sobre la calle Tlaxcala, ahí se mira personal militar, este posiblemente pues sí, este porque pues bueno, nosotros ya estamos aquí en el lugar de los hechos, ya están las unidades de las diversas corporaciones, ojalá que no nada más vengan a hacer bola, como es su costumbre, y que vengan a cerrar calles, como también es su costumbre, así que estamos transmitiendo en vivo, pues para todos los seguidores de medios Sopson, medios Sopson, como siempre informándoles a ustedes sobre lo que está aconteciendo en este lugar, así que hay una persona sin vida, hay una persona que fue privada de la vida aquí en el hotel Buanvilias, es el callejón, es en la calle Allende estamos aquí en la calle, aquí sobre la calle Allende, calle Allende y en el callejón donde termina el callejón, aquí el lugar está sitiado por diversas autoridades, pues ahí los hechos ocurrieron aquí en este lugar, así que grave lo que se está viviendo aquí en nuestro municipio, así que es donde termina el callejón México, es la Allende y donde termina el callejón México, medios Sopson, como siempre informándoles a ustedes, el lugar ya se encuentra acordonado, estamos pues transmitiendo en vivo para todos los seguidores de medios Sopson, medios Sopson, llevándoles a ustedes los detalles de lo que acontece aquí en esta, en esta parte de la ciudad, la calle Allende entre Tlaxcala, Tlaxcala y la calle Tabasco, es la calle Tabasco, Tabasco entre Tlaxcala, así está la situación aquí en este lugar de la ciudad, ya son 20 los ejecutados, este, ahí está el hotel Juanvilias, el hombre quedó en la pura entrada, en la pura entrada, luego de que recibió, reportaron detonaciones con arma de fuego y pues después ya al llegar los elementos policíacos al lugar, pues se lograron ver que estaban un hombre ahí sin vida, nosotros estamos pues transmitiendo desde la calle Allende, Allende entre Tlaxcala y Tabasco, donde termina precisamente donde se emboca el callejón México, los hechos ocurrieron aquí en este lugar, Hotel Juanvilias, hace escasos minutos nosotros estamos transmitiendo vivo, es el segundo ejecutado de este, de este martes 17 de julio, pues seguimos pues sumando los muertos, ya son 20, 20 sin que las autoridades de ningún nivel, así como ustedes lo oyen, de ningún nivel, logren frenar la inercia, la esta inercia criminal que se viene dando en Cajeme, pues es, es uno tras otro y las familias pues están espantadas por de tanta, tanta violencia que se está viviendo, es una situación grave, grave lo que está ocurriendo aquí en Cajeme, hay, hay este, pues mucho temor, mucha zozobra, ya por la noche la gente no sale, precisamente por esto que está pasando, lo mismo ocurre en el día, en la noche, en la madrugada, a cualquier hora del día, eso es lo que está pasando aquí en nuestro Cajeme, que antes, antes vivía tranquilamente, hoy es algo distinto, algo que, pues, algo que ha venido a acabar con la tranquilidad de los Cajemenses. Medio Sobson, como siempre, informándoles a ustedes los detalles, los pormenores de lo que acontece, de lo que ocurre en nuestra ciudad, así que ahí está la situación, Medio Sobson está llevándoles a ustedes las imágenes de este nuevo asesinato, ahí quedó en la pura entrada de este hotel Buambilias de Ciudad Obregón, ahí quedó el cuerpo sin vida de un hombre, ya son 20, 20 las personas que han dejado de existir en este, en estos 17 días del mes de julio, no vamos a hablar de todo el mes, sino 17, 17, así están, de 17 días van 20 personas sin vida, es una situación difícil la que se vive, muy complicada para las autoridades, porque, pues, siguen dando palos de ciego, siguen sin dar, pues, con los responsables, sin dar con los causantes de esta ola de asesinatos aquí en el municipio de Cajeme. Medio Sobson, como siempre, informándoles a ustedes los detalles, los pormenores de lo que ocurre, de lo que acontece en nuestra ciudad, pues, es una situación difícil, habrá que esperar a ver hasta cuándo, a ver hasta cuándo termina esta, esta ola de asesinatos en el municipio de Cajeme. Es difícil, lo que está pasando es complicado, así que el lugar ya está acordonado, pues, sí, como yo siempre lo he dicho, los policías solo sirven para acordonar, para juntar casquillos, para impedir el trabajo de los reporteros, es lo único, es lo único realmente, porque realmente de ahí en fuera no logra dar con ninguno de los responsables. Esa es la triste realidad de lo que ocurre aquí en Ciudad Obregón. Ahí están elementos de las distintas corporaciones estatales, municipales, federales, y pues no, no se ve para cuándo. Es un hecho tras otro lo que ocurre aquí en Ciudad Obregón. Esta vez fue aquí en la calle Allende, entre Tlaxcala y Tabasco, en el actual Hotel Buambilias de Ciudad Obregón. Así está la situación en este municipio de Cajeme, y en este lugar del centro de la ciudad. Así que, pues, lamentablemente, seguimos padeciendo, pues, una violencia interminable, una situación complicada, una situación difícil. La persona quedó en la pura entrada de ahí, de esta hospedería. Ahí quedó, este, luego de que, pues, lo privaron de la vida con proyectiles de arma de fuego. Ya son 20. En la mañana se encontró un dorso o un tronco, se puede decir, porque lo encontraron sin pies, sin brazos, sin cabeza. Y no, pues, está así, está difícil, está difícil identificarlo. Fue levantado a las, poco después de las 5 de la mañana, de allá de, estaba dentro de un costal de papel envuelto en una cobija, en las calles 410. Esto ocurrió la mañana de este martes. De tal forma que ya son, son 20, 20 las personas, 20 las ejecuciones en Cajeme. O sea, si dicen ya se rompió el récord, pues ya, pues ya no, ya estamos más allá del récord. Así que, esto es lo que acontece en nuestra ciudad de Obregón. Una ciudad que sigue, pues, prácticamente a merced de la delincuencia, ante la impotencia, ante el desconcierto. Hay un despiste total de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Situación complicada, situación difícil. Este, no hay hasta el momento poder humano que ponga fin a esta ola de asesinatos. Son 20, son 20 en 17 días. Así que está la situación difícil, complejo, complejo. El problema de inseguridad que vive Cajeme. Nuestras autoridades municipales, pues, ya se van. Tal parece que no les interesa lo que está pasando en Cajeme. Tal parece que ya no les, no les, pues, no les atañe. Pareciera que no les atañe lo más mínimo lo que está pasando porque no alzan la voz, no dicen absolutamente nada, no piden, no piden absolutamente nada porque se pare, pues, esta ola de asesinatos aquí en el municipio de Cajeme. Estamos, pues, transmitiendo en vivo para todos los seguidores de Medios Sopson. Medios Sopson, como siempre, informándoles lo que ocurre, lo que acontece en nuestra ciudad Obregón. Obregón, una ciudad, una ciudad, este, pues, lastimada, pisoteada, vulnerada, mancillada por la delincuencia con tantos asesinatos. Vamos a ver si, si tenemos datos ya de la persona fallecida. Solo sabemos que estaba alojada en la habitación 104 de este hotel. Ya tenía un mes, nos dicen, un mes alojado en la habitación 104 de el hotel Buambilia. Así está la situación, así está la situación que estamos viviendo. Este, bueno, ya tenemos aquí datos. La víctima respondía al nombre de Carlos Ernesto, Carlos Ernesto de 34 años. Él es con domicilio en la colonia Cortinas, en la colonia Cortinas. Así que, esto es Carlos, Carlos Ernesto de 34 años, es de la colonia Cortinas Medios Sopson. Como siempre, informándoles a ustedes los detalles de los pormenores de este nuevo asesinato. Así que, las situaciones, ya, ya les participamos. El nombre es Carlos, Carlos Ernesto de 34 años, Carlos Ernesto de 34 años, originario de aquí de Obregón, con domicilio en la colonia Cortinas. Así que, está la situación tremenda en Cajeme, difícil, complicada para las autoridades. Este hombre, de 34 años de edad, fue privado de la vida en la entrada, pues, del hotel Buambilias. Su nombre es Carlos Ernesto G, G, Z, G, Z, de 34 años, con domicilio en la colonia Las Cortinas. Así está la información que les estamos compartiendo de primer momento a todos los seguidores de Medios Sopson. Así está la situación que se está viviendo aquí, en nuestra ciudad, en toda la región del Valle del Yaqui, en nuestra ciudad. Así que, pues, no sabemos si hay guerra o no, pero lo que sí les podemos decir es que hay una ola de asesinato, una ola grave de lo que está pasando, una ola de crímenes interminables aquí, en Ciudad Obregón. Gracias, gracias a toda la gente que está conectada con Medios Sopson. Así está la situación aquí, en este municipio, pues, en este, en este girón de la patria sonorense, que sigue, pues, sigue sumando muerte, tras muerte, tras muerte, ni lloviéndose calma, dice exactamente, nada les impide hacer sus criminales acciones. Y nosotros, pues, seguimos, seguimos transmitiendo en vivo y dándoles a conocer lo que ocurre, lo que sucede en nuestra ciudad. Ya van a hacer el levantamiento, ya van a hacer el levantamiento del cuerpo, ya están pidiendo que se acerque el vehículo de la funeraria. Así que, ya, ya, personal de servicios periciales hizo una seña ahí para que se acerque el, pues, los, de, los encargados de una funeraria de la localidad para hacer, pues, el, el levantamiento de este cuerpo. Así que, grave, grave la situación, la situación que se vive aquí en Ciudad Obregón. Grave lo que se vive, así que, gracias, Sabina, gracias, así que a todos ustedes, mil gracias por seguir la transmisión de Medios Opsom. Medios Opsom, como siempre, informándoles a ustedes desde el mismo lugar donde se genera la noticia, una noticia triste, lamentable, la que, pues, les estamos compartiendo. Gracias a todos ustedes, Manuel Antonio Valenzuela, gracias, gracias. Así que, pues, sí parecen cholos los de periciales, sí, definitivamente, sí, comparto con ustedes esa, esa percepción que tienen ustedes, sí, las compartimos porque no son, no es la ropa que deben traer. Así que, seguimos, pues, compartiéndoles a ustedes lo que está sucediendo aquí en Ciudad Obregón. Pues, una ciudad, ya se va acercando el vehículo de la funeraria, funeraria Robles, quien se encarga de hacer el levantamiento de los cuerpos porque, pues, no hay el vehículo del SEMEFO, de servicios médicos forenses, pues, no, está fuera de servicios, está descompuesto desde hace meses, desde hace meses, la verdad, y, y la verdad, pues, ya les hacen el favor los, los encargados de las funerarias porque, pues, de otra manera, pues, se los tendrían que llevar en las patrullas a los cuerpos y, pues, por lo menos se los llevan. Así está la situación aquí en Cajeme, pues. Seguimos, pues, enviando imágenes desde la calle Tlaxcala, donde termina el Callejón México entre Tabasco y Tlaxcala. Aquí termina, ahí está, ahí está la situación que se vive aquí en este lugar. Ya se va a hacer el levantamiento del cuerpo, ya, este, va a ser trasladado a las instalaciones de medicina legal, a las instalaciones, pues, del Servicio Médico Forense, allá al Centro Integral de Procuración de Justicia. Medios Opsons sigue enviando imágenes sobre este asesinato, este nuevo crimen ocurrido aquí en esta ciudad. Pues, ahí vemos, ahí vemos a los de la policía estatal que se pasean, que se ponen aquí, que se ponen allá, pero, pues, qué lamentable, qué lamentable, porque su trabajo no es eso. Ellos no fueron requeridos para entorpecer la labor del reportero, de ponerse ahí para que no vea a nadie. No, señores, por favor. Señores, ustedes fueron requeridos para combatir la delincuencia en Cajeme, señores. Si no lo entienden así, señores, ¿qué están haciendo en Cajeme? Así es, ¿qué están haciendo en Ciudad Obregón? Esa es la triste realidad. ¿Qué hacen? No vinieron a entorpecer el trabajo, ¿verdad? No vinieron a entorpecer el trabajo de los reporteros. Vinieron a trabajar, vinieron a acabar con la bola de asesinatos. Y nosotros, como medio informativo, pues, no podemos callarnos nada. Hay que decirlo. Hay que decirlo y lo decimos. Lo decimos con voz alta y con todas sus letras de la labor que realizan, pues. Gracias a toda la gente que sigue, pues, en la transmisión. Este, ahí está. La verdad, lo que dicen, pues, algunos seguidores de medios Opsom, y coincido con ellos en cuanto a que no han hecho absolutamente nada. Nada. Más que pasearse en las patrullas. Eso es lo que han hecho. Eso es lo que realmente ha ocurrido. Es triste. Lamentable. Es grave lo que está sucediendo en nuestra ciudad. Así que nosotros seguimos, pues, transmitiendo en vivo para todos los seguidores de medios Opsom. Medios Opsom, como siempre, informándoles de manera oportuna y con la inmediatez que ustedes lo exigen. Estamos siempre, siempre para informarles. Así que ya les dimos a conocer el nombre. Pues, el nombre de esta persona. Él vivía en la colonia Cortinas. Así está la situación aquí en el Hotel Buambilias, ubicado por la calle Allende, entre Tabasco y Tlaxcala, en el centro de la ciudad, en el centro de Ciudad Obregón. Así está el panorama sombrío, panorama, un panorama sombrío, desolador, el que se sigue viviendo aquí en nuestro municipio. Así que, grave, grave lo que ocurre en nuestra ciudad. Nosotros seguimos enviando imágenes, seguimos enviando, pues, seguimos en transmisión en vivo desde el mismo lugar donde se genera la noticia. Gracias a toda la gente, gracias a toda la gente que está conectada, que está siguiendo la transmisión de Medios Opsom. Así es, gobierno, hagan algo. Alguien dijo por ahí, Cajeme, cómo me duele. La verdad, y tienen razón. Ustedes como ciudadanos, como jefes de familia, como madres de familia, como jóvenes estudiantes, cómo me duele Ciudad Obregón. Así está lo que está ocurriendo aquí en Ciudad Obregón. Esto es lo que está ocurriendo. Un Cajeme, un Cajeme que cada día más sigue, pues, hundido, hundido en un ambiente de inseguridad, de violencia. Sigue el derramamiento de sangres en las calles, en todas las partes. No hay un lugar del municipio que no haya sido privado de la vida de alguna persona. Difícilmente lo hay. Difícilmente hay algún lugar. O sea, todos, todos, todos los sitios de Cajeme tienen esa mancha, ese lunar de muerte aquí en Cajeme. Y quien diga que no, pues, la verdad, yo creo que no le podría yo creer. Porque todos los días, todos los días, este, pues, todos los días, cuando, pues, en este mes de julio, ni se diga. Ha habido, el domingo hubo dos ejecutados. Hoy, martes, dos ejecutados. Ayer hubo otro ejecutado. O sea, son situaciones difíciles, pues, las que se viven en Cajeme. Así que son dieciocho. Dieciocho los ejecutados. Y un día no hay, otro día hay tres. O sea, pero el problema, la gravedad del asunto es que no termina, pues, no termina esto. Así que nosotros seguimos enviando imágenes a ustedes desde el mismo lugar donde se genera la noticia. Ahí ya está siendo, va a ser subido el cuerpo al vehículo de la funeraria. No, nosotros estamos transmitiendo en vivo, pues, para todos los seguidores de Medios Opsom. Ya está ahí el personal. Está a punto ya de subir el cuerpo para trasladarlo a medicina legal. El cuerpo quedó en la pura entrada del hotel. Ahí, en la pura entrada, ahí quedó, este, cual largo es la persona fallecida. Ahí quedó. Y, pues, ahí, ahí en ese lugar quedó sin vida luego de ser atacado con proyectiles de arma de fuego. Inicialmente, como siempre, reportaron detonaciones. Y después de las detonaciones ya se conoció, pues, que había una persona sin vida cuando llegaron ya elementos de las distintas corporaciones a juntar los casquillos, a juntar los casquillos, a eso nada más, y colocar las cintas de color amarilla o rojas, como ustedes quieran. Seguimos, pues, transmitiendo en vivo. Seguimos transmitiendo en vivo para todos los seguidores de Medios Opsom. Medios Opsom, ahí ya está el cuerpo afuera. Ya está por ser subido al vehículo de funeraria Robles. Para, ahí está, ahí lo acaban de subir ya. Ahí lo acaban de subir ya. Ahí lo están subiendo. Ahí lo están subiendo al vehículo de funeraria Robles. Ya acaba de ser subido a este vehículo para ser llevado, pues, a las instalaciones de medicina legal. Hasta aquí la transmisión, hasta aquí la información. ¿Cuál es el reporte, Junior? Pues, que un hombre, un hombre, ahorita te repito su identidad, con gusto, este, con mucho gusto te comparto. El nombre es Carlos Ernesto, pues, no con gusto, porque es una vida humana, no con gusto, perdón. Este, Carlos Ernesto, de 34 años de edad. Carlos Ernesto, originario de Ciudad Obregón, y con domicilio en la colonia Cortinas. Así está la situación, así está la situación aquí en este lugar. Hasta aquí las imágenes, hasta aquí la información de su amigo y servidor, su amigo Martín Alberto Mendoza, su amigo Sammy, informándole desde el mismo lugar donde se genera la noticia. Buenas tardes, Dios me los bendiga, y hay que andar con cuidado, como está la situación, hay que andar con cuidado. Sí, claro que sí, sí, el nombre es Carlos Ernesto, de 34 años de edad y con domicilio en la colonia Cortinas. En la colonia Cortinas, Carlos Ernesto, de 34 años de edad. Así es, así es, Junior, gracias por seguir la transmisión. Gracias, gracias a Marco Antonio Villa, pues es nuestro trabajo, es nuestro deber, estamos transmitiendo en vivo sobre la calle Allende, entre Tlaxcala y Tabasco, donde termina precisamente el Callejón México. Muy buenas tardes a todos ustedes, Dios me los bendiga. Y pues, Ricardo Ruiz, gracias por seguir la transmisión de Medio Sobson. A Esther, claro que sí, gracias, gracias. Pues sí, ¿qué nos queda, Alonso? Nos vemos a la próxima, dice. Bueno, pues, ¿qué nos queda, la verdad? Ay, así está la situación, qué triste. Así como dice Mónica Romo, gracias. Gracias, Manuel, para eso, esa es nuestra tarea, esa es realmente nuestra pasión, informarles de lo que ocurre aquí en Ciudad Obregón, a todas horas del día. Gracias, muy buenas tardes, Dios me los bendiga. Y hay que andarnos con cuidado, gracias. ¿Cuántos van, López Villanueva, Jesús? Van 20, 20 hasta este día 17, 20 ejecutados. Son 20 los ejecutados. Buenas tardes, buenas tardes. Ayer no hubo, ayer les aclaro que no hubo, pero hoy hubo dos. Hoy hubo 12, la verdad, así está. Ayer no hubo, pero hoy hubo dos. Hacen lo que está pasando. Gracias, Charly Ramírez, gracias. Gracias, buenas tardes, Dios me los bendiga a todos. Gracias. 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 Gracias.